Hola a todos, están viendo a NET Arte y Scrap y este es un video para el reto del grupo de Cerecitas Arte y Scrap. En esta ocasión vamos a estar haciendo un reto libre inspirado en nuestro grupo de Cerecitas. Así que el proyecto puede ser cualquier tipo de proyecto, pero que incluya unas Cerecitas. Debe ser inspirado en nuestro grupo. Para mi propuesta he decidido hacer un Art Journal y ya tengo aquí preparado mi superficie donde he dibujado aquí unas Cerecitas. Y he utilizado yeso para darle una capa a mis páginas y lo voy a hacer aquí en mi libro de Art Journal. Y voy a estar utilizando pinturas acrílicas y pasta de textura casera y acuarelas. Así que los dejo con el proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 manzana y también usamos la pasta de textura casera entonces quise expresar lo que significa el grupo para mí creatividad amistad y compartir espero les haya gustado mi propuesta y se animen a realizar algún proyecto relacionado o inspirado en el grupo de cerecitas y recuerden que el proyecto deberá incluir unas cerecitas en la parte de abajo de este vídeo encontrarán el enlace al grupo de cerecitas así que eso es todo les recuerdo que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los próximos vídeos así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso será hasta la próxima bye y